Muy buenas chavales y chavalas. Hola chicos. Hoy la ruta nos ha traído hasta Ávila. Hemos subido el puerto de Paramera. Paramera. Para qué? Para subir. Bueno, nos vamos a tomar un cafelito y empezamos la ruta. Vamos con ella. Vamos a contar la verdad que es que queríamos subir el puerto de Navalmoral y a mí se me ha pasado y nos hemos plantado en Ávila y hemos dicho pues nada, nos tomamos una Coca-Cola. La verdad es que como vamos tan a gusto en la moto es que no nos damos ni cuenta. Y es que es verdad, yo ni me he enterado, yo vengo a conducir Nacional 403, Nacional 403. Así que nada, pues como nuestra intención primitiva era hacernos el puerto de Navalmoral, pues ya he puesto el GPS, es que hemos venido sin el GPS. Bueno, pues la única diferencia es que ahora tomaremos el puerto de bajada. Navalmoral, aquí está. AV-900. Pues venga. Empezamos a ver la devastación que ha causado el incendio aquí en Ávila. Todo quemado. Sí, mira, llega hasta la carretera. No, mira también aquí. Madre mía. Que pena. Mira. Fíjate. Mira allí la casa. Mire, la casa esa. Madre mía. Mira, mira aquí a la izquierda. Uff. No me digas que no hueles a quemado. Sí, ahora sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué pena. Yo creo que los de los coches van también mirando como nosotros. Sí, claro. Fíjate, todas las ramitas ahí, todos los esqueletos de los árboles, de los matorrales. Se ha deshecho hasta la valla que había. Está deshecha por el fuego. Fíjate. Fíjate. Qué pena. Madre mía. Es que aquí ha tenido que pasar de un lado a otro. Mira la carretera como está. Y él quita miedo. Vamos a parar aquí un poquito. Fijaros. Esto era una señal de población. Y así está todo. Así está todo. Las casas las han pillado y se han quedado sin tejado, que seguramente era con viga de madera. Claro. Y es que hemos parado aquí para hacer un 360 y está todo, todo, todo. Qué pena. Qué penita, de verdad. Y esto no es lo más gordo, que creo que hacia Navalacruz o Burgondo vamos a ver más... Más quemado. Están refrescando la zona porque está todavía súper caliente. ¡Hala, mira, mira! Mira, es que están refrescando la zona. Debe de ser que hay... Mira, ahí hay un inicio de fuego. Ahí hay humo, sí. Sí. Dale helicóptero ahí. Sí. Mira, mira. ¿Cuál jugué? Yo creo que lo están quemando aposta. El agua en la carretera y todo. Sí. No, no. Es que, bueno, a lo mejor están quemando para que no termine, pero por ahí sale humo también. Sí. Hola, moteros. ¡Curberos! ¡Ey! ¡Curberos! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Qué desolación! Todo quemado, todo quemado. ¡Kilómetros! 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 Hemos parado y vamos a ver la ermita de San Cristóbal. Está cerrada. ¡Espera! ¡Venga, campanita! Con la GoPro no va a salir bien. Voy a grabarlo con el móvil. Bueno, bueno. Esto es casi una curva 360 grados, ¿eh? Ahora vamos a cogerla en moto. Lo que pasa es que la vamos a coger bajando y mola más subiendo, pero bueno. Bueno, pues hemos hecho aquí una paradita en el puerto de Navalmoral y vamos para abajo. A por la paellera. Eso es. Ahí tenemos un pico todo quemado. Toda quemada. Y una curva guapa. Para no mirar el quemado. Corvitas del puerto de Navalmoral. Todo quemado. Y una curva guapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! Navalmoral de la Sierra y ya nos vamos para... Bueno, bueno, bueno estamos en Navalmoral de la Sierra y aquí vamos a dar por finalizado el vídeo, porque ahora ya nos vamos para casa nos vamos para Leganés hoy no teníamos pensado hacer una ruta larga nos hemos ido hasta Ávila, nos hemos tomado nuestra Coca-Cola en Ávila y ahora hemos hecho el puerto de Navalmoral y hemos pasado por toda la zona que está quemada, que es una pena y bueno, pues ya nos vamos para casa nos vamos nos vamos, pero un poquito más despacio porque no tenemos prisa venga, nos vemos ay, que despido el vídeo mira, ves tanta prisa bueno, ahora la de la cara escucha, casi se lo come si si es que no se puede ir tan despacito vale, pero el señor pues no tendrá prisa está charlando con la ventanilla abierta no tiene prisa bueno, pues despedimos Conchi si, chao hasta pronto, nos vemos en un próximo vídeo gracias adiós adiós